Razones para no votar por Gustavo Bolívar. El reflejo de lo que sería una administración de Bolívar es el compararlo con la pésima gestión de Petro como alcalde y hoy como presidente, por Zopi Casas para Semana. Para nadie es un secreto que Gustavo Bolívar es el mini-mi de Gustavo Petro. Para la alcaldía de Bogotá, y sería desastroso que la cartera del distrito más importante del país quedará en manos de una extrema izquierda que no ha podido gobernar a Colombia. Hoy sumada en la inseguridad donde se premia al delincuente y se guarda las fuerzas militares y a la policía con el narcoterrorismo. El reflejo de lo que sería una administración de Bolívar es el compararlo con la pésima gestión de Petro como alcalde y hoy como presidente, donde el único logro de este como congresista ha sido el ser el camarógrafo de Petro cuando lo fue senado. Los bogotanos no aprendieron de los incumplimientos de Petro con esta ciudad y ahora con el desastre de Claudia López al mando de esta cartera. El próximo 29 de octubre se votará para las regionales que se dan un censo al nefasto gobierno de Gustavo Petro. Aquí algunas razones para no votar por Gustavo Bolívar. Se ha dedicado a dañar la imagen de Colombia a nivel internacional con sus narconovelas donde sexualiza y por debaje a la mujer colombiana, mostrando así una pésima imagen de un país lleno de emprendedores donde más que ser la cocaína y la marihuana, el aroma a café es lo que más nos identifica. ¿Qué se puede esperar de alguien que se acerque impulsando la vergüenza ajena? Mientras unos lloran por tener a sus hijas prostitutas, Bolívar refuerza el estereotipo para que no sean pocas las víctimas de trata en Colombia, sino muchas. De narconovelero a senador sin ningún tipo de experiencia en administración de recursos públicos. Sólo tiene un bachillerato, no tiene logros como congresista. El único ha sido ser el cargamaletas de Petro, es un activista de la extrema izquierda. Como senador presentó un proyecto de ley para que Girardot fuera designado distrito turístico y se realizará ya un festival de cine anualmente, lo que le beneficiará directamente. Recordemos que el señor es dueño de un hotel. Esto es corrupción. Le mintió al país diciéndole que donaría su salario como congresista a los más vulnerables y jamás lo cumplió. Lo donó pero para su bolsillo. Hoy en día esta es una de las promesas de campaña para la alcaldía de Bogotá. Si no donó su salario como congresista haciendo mucha más plata, ¿qué les hace pensar que lo haría como alcalde? Mintió en su declaración de renta. De acuerdo con la denuncia hecha por el candidato al Consejo de Bogotá y abogado Daniel Briceño, éste señaló que el patrimonio bolívar pasó de 3.728.994.000 pesos en 2018 a 8.428.058.000 solo dos años después, en 2020. Prácticamente éste se enriqueció con más de 4.699 millones de pesos en su último periodo como congresista, mientras le decía a los colombianos que estaba mal de plata y en crisis. La respuesta de Bolívar fue insultar a Briceño. No me quiero imaginar qué haría con los recursos del distrito. Maltrata e insulta a los policías de Colombia tachándolos de malditos policías ser policías. Incita a los jóvenes a actuar con violencia en contra de las autoridades. Como alcalde será el jefe del cuerpo de la policía local. Quedará a su mando. El actor Bruno Díaz acusó que el entonces senador, el falsario, adeudaba cerca de 200 millones de pesos por un contrato que pactó con su hijo para la instalación de paneles soldables en el Hotel Paraíso Estudios en Recaute, Cundinamarca, propiedad de Bolívar. Recordemos que Diego Díaz, hijo del actor, tenía una empresa de energías renovables y Bolívar suscribió el contrato con él. El hijo de Bruno se suicidó gracias a las deudas adquiridas por dicho contrato, el cual fue incumplido por Bolívar. Atravesada por una crisis económica grave, hace poco la familia del actor denunció que éste dejó 40 meses sin pagarle después de haberle acordado los pagos de las deudas. Aún les debe ese dinero. ¿Esta es la clase de mandatario que los bogotanos quieren para su ciudad? Fira hacia la primera línea que más que un grupo de jóvenes manifestantes estos fueron entrenados por las milicias urbanas de los narcoterroristas de las FARC y el ELN, de acuerdo con investigación de la Ejim. Prácticamente son un grupo terrorista. Bolívar recaudó más de 300 millones de pesos por medio de Baki para dotar a estos delincuentes con cascos y escudos. Cabe recordar que varios de estos delincuentes, entre esos alias 19 líderes de esta organización, fueron imputados por la Fiscalía por varios delitos. Sus nuevos operandis era abordar a las víctimas para botarles sus pertenencias, causarles heridas con armas cortopunzantes e incluso llegaban a rociarlas con gasolina para prenderles fuego. ¿Qué les hace pensar que siendo senador promovio y apoyo a unos delincuentes para que incendiaran el país, no hablarían Bogotá para amedrentar a la ciudadanía? Esta es una lista que no tiene fin. Se debe llevar a cabo una coalición promovida por el senador Miguel Uribe para lograr la unión entre los candidatos y evitar a toda costa que llegue de nuevo la hecatombra a Bogotá. El gobierno de Gustavo Petro se refleja en lo que sería una posible administración de Gustavo Bolívar, donde tendría acceso a todos los recursos del distrito para repartirlo en Memelada para sostener su nefasto proyecto. ¡Ojo!